Como que más movimiento dijo, vaya, voy, hasta me quedaba rojita la puta, la chichi. A mí si me diera, a mí si me siento que, no sé, por eso le pregunté si no les dio cosquillas, porque, ay, solo de imaginarme me lo siento bien. La pared es el cosa de la naturaleza. Sí, yo sé que es la naturaleza del ser, del ser madre de familia. Permítanme, vamos a aclarar esta imagen, porque está re... ¿No haremos prieta o no queremos a alguien? Prietas es poco, negras. Ese es lo que tiene que suceder, o sea, ese es el instinto maternal. Pero no está fácil. Duele cuando el golpe de la leche, ¿cuándo le va a bajar a uno y le da calentura? Ay, duele. A los tíos calentura, sí. Sí, hay gente que le da calentura, le da fiebre. Sí. Por el bajón, dicen. A mí ni me salió como yo. Un esmojarrín ese. Bien. Como yo comencé a botar leche así sola embarazada, creo que por eso no me dio el... Vamos ahí. ¿A dónde? A ese palito. Creo que por eso no me dio el... ¿Cómo le llaman eso, uno? Calos, calos. Calos. No, es que se llama el... ¿Cómo es jamallito? No sé qué es eso. Es la primera leche. Es la primera leche que le traje. Ah, ¿y esa leche no sirve o qué? Bien, es la mejor vitamina. Es lo mejor. Ah, de verdad. Mira, quieren atirar las plumas. La gente puerca. Espérame. Miren, yo pasé pagando el recibo del agua ahora porque ya tres meses debía. Mira, para donde lo traje. Ay, no. Es de chucho. No, es de gente. Espérame. Espérame, espérame. Es de mi chucho que está ahí. Ahí, entonces. No lluevió por su lugar, Anita. ¿Eh? No lluevió por su lugar. Bien. ¿Anoche lluevió aquí? Hoy en la mañana fue. No, anoche cuando yo iba para la vela. Debajo del agua iba yo. Pero llovió hasta los conacastes. Aquí no, hoy en la mañana llovió. Allá llovió en la noche. Como a las 6, 7 casi. En la madrugada, pero serenito, no tan fuerte. Sí, sí. Y en la mañanita todavía cuando yo salí de mi casa estaba serenando. Ya se van a joder los locotes y los mangos. Pero en el lado donde sí molesta también es el lado de la Libertad y Santana. Sí, yo. Hubieron tormentas, pero ya habían pronosticado eso. Que había tormentas eléctricas y con, no sé, pero, ¿cómo es la palabra que ponen ahí? Ráfagas de viento. Eso, eso, eso. Trenos, relámpagos, reempálago. El reempálago. Ajá, entonces, eso sí lo pronosticaron que sí, a ver, por esos lados y sí hubo. Y allá se jugó una señora ahí, una poza ahí de los... Del Rosario. Del Rosario. Mira, ¿dónde es el Rosario? Pero dicen que ella le echaba. Pero es que esos ríos están secos, ¿usted? No, viera ahí donde estaba, viera qué bonito. Dice, mira, así como que es bien hondo. Ah, de verdad. Yo quiero averiguar, fíjense. En el bus vamos ahí. ¿Y a dónde es el Rosario? Ahí, después de Sevillo, en el puente de Sevillo. Ah, pero es que yo cuando he ido ahí para allá, miro unos ríos bien bonitos, supongo yo que al meterse uno por eso... Para arriba. Para arriba estar bonito. Sí. Pero sí, ahí donde dieron, ahí donde estaba la señora, sí, mira qué bien. El río que sí, el que me ha gustado y... Bueno, hoy está seco, pero en el invierno crece, es el de... Vamos a grabar el de mi mami. Ahí no conozco. Pero vamos. Ah, pero ese es para arriba. Hay pozas ahí. Y el que está ahí, hombre, cuando uno agarra para la barra, el que está en el puente. Ah, el de la barra. Ese río para arriba se mira bonito. Cuando está lleno, cuando lleva agua, porque no lleva. También el de Catarina está bonito. Para ese lado también. Es de ir a turistiar. ¿Y a dónde su mamá qué hay? O sea, el río es lo importante. Para uno llegar con calor. Una poquita, una peña. Y arriba nomás ahí. ¿A dónde? Al coco. Ah, de veras que no. Pero es que yo quiero ir cuando ya... Ya, 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 ya primero la... Es que, miren, a mí me gusta ir a los ríos. De hecho, el de Carasucía, donde vamos, siempre me gusta. Pero así como va ese río, a mí me da hasta cosa meterme así se los digo. No, 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 no es por escrupulosa, pero es que sí. Esa agua va muy sucia. Esa agua puede tomar, no le pasa nada. Agua peor. El detalle es que la gente se encarga. Cuando van para la lluvia, dicen que en el charquito, en casa de miedo se toman. El detalle es que la gente... Esa agua verde con lana, con... Sí, es verdad. De vaca, miedo. Pero como nosotros aquí tenemos agua limpia, obviamente no vamos a tomar esa. Pero la gente se encarga de que esa agua vaya así de contaminada. O sea, el río, su agua es limpia. Pero la gente que no llega a tirar ahí, hasta animales muertos tiran, imagínense. Según dicen, ¿verdad? Pámperes, ahí van a ver los pámperes, las toallas, hasta preservativos andan ahí flotando a veces. Sí. Sin comentarios. Entonces, le voy a dar una botella de agua y le voy a hacer que tome de ese río. Ya va a ver para que deje andar hablando. En el nombre de Dios, Jesucristo, jamás me pasará nada. Primero la fe. Primero la fe. Luego escuchando el audio, Aneria, dice. Mira, le dice que mi cara se me había arruinado y le hacía. Y le hacía. Y yo, y yo, cada vez que lo encendía, le hacía. Está bien gracioso. No es que... Solo viene el ojito. Bien. ¿Este viste el estado de la Maitra? De los pobres niches. Pona con los audios. Por eso no me cayó. Vamos a generar con los gatos. Ya quiere sacarle el pollo. Vamos a... Vamos a... Por eso a sacarlo... A monetizar. A monetizar para el pollito. El pescadito. Póngase, hijo. Póngale. Y las croquetitas porque no comen otra croqueta. Bien desconocen las que son de las que... Son de las que le compro a ellos y de las que no. Ah. No comen otra galleta solo. Se van. Gustoso. No comen de otra galleta. Por eso entonces hay que monetizar. Con ellos. Si usted quiere apoyarme. Voy a monetizar. Vaya... Vaya a seguir de TikTok. Vaya a seguir de TikTok. Por favor. Ahí gato va a ver. No, no. No, espera que vaya a ver a mí. Bien. Ahí sale la Maitra. Dos nada más. Con una falda ahí. Dos nada más. ¿De quién es la música? No sé. No me hace el nombre. Pero es una... Es una... Hay dos. Sí. No, es dos de las viejitas. No, yo solo dos. Tengo dos fotos. Dos videos. Dos TikTok míos. De ahí los demás son de los gatos. Sí. De los negros. Más de todos. Por eso. Cristina es una buena elección. Ya me he comido el pollito. Me gusta que a usted le gusten los gatos. Yo lo miro que le dan amor. Ya cuando me mire monetizando va a querer usted, ¿verdad? Obvio. Me compro un rostizado a mí también. Yo digo cuando... Yo digo que ya va a querer gatos. No. No, no, no. No sé. Pero yo no voy a llegar a los gatos. ¿A vos todavía te gustan los gatos? No. Antes no me gustó. No, di a mí. ¿Tampoco? Ah, pues quiere decir que si es un gato que me roba el cucharón, antes no me gustan los gatos. Sí, sí. Existe esa posibilidad. Sí. Porque a mí nunca me gustan los gatos. Y yo me creía que mi abuela mantenía gatos. Chuchos, gatos, gallinas, cabras, vacas. No. No, yo también cuando vivía con mi mamá, mi hermana tenía que hacer como 20 gatos. Y como 20 chuchos. ¡Hala! Los chuchos así siempre. Yo con los chuchos. Con los gatos, no. Los gatos me caían mal. Y yo les pegaba. ¿A qué? Voy a decir, sí. Es que los gatos son mazos. Pero miren. Son traviesos. Ajá. Y no le digo que allá por mi cama se iban a cerrar los de mi mami, pues. Los gatos son mañosos. Me dejaban sin hartar. Y en aquel tiempo yo andaba y tenía para hartarme yo. Sí, son mañosos ellos. Entonces eso me daba cólera. Entonces, yo los pegaba. Ah, pues quiere decir que pues en la pocilla que hayan... Yo llegué a hacer... No, yo los animales no les andaba pegando. Yo agua, agua así les he tirado. En el apartamento... ¿Llegaba un gato? ¿Llegaba un gato? No. ¿Qué le pasó? No llegaba. Un niño me lo dio en la garita grabando. Y me dice, miren, me dice, le voy a regalar este gatito. Lléveselo. Ay, Dios mío, dije, si a mí no me gusta, no gato aquí. Y vaya, le dije. Y ya cuando ya no teníamos, yo era la primera que me había montado al panelito porque andábamos con Leper. Y llega él a buscarme. Su gatito lo olvidó, miren. Ay, no. Entonces, ah, vaya, gracias. Y yo, ¿qué hago con este gato? ¿Y a quién se lo voy a dar? Y empecé a ver quién quería. ¿Nadie? Nadie quiso educar. Y entonces me tocó que criarlo, le busqué un harinero, pero bien educado porque yo le busqué un harinero. Y rapidito, ahí fue al baño. Ajá. Y lo empecé a bañar, de chiquito, no lloraba. Y cuando tenía yo que darle que comer, le daba y cuando no, él se rebocaba por cazar ratones así afuera. Y miren, se me hizo así tamaño, gato. Se hizo como que era de angora. Bonito, porque ya con los tangrales se hacen bonitos. Sí, eran bonitos. Se hizo precioso. Y lo que más me gustaba, que yo estaba cocinando ahí debajo de las gradas, porque entonces vivía en el apartamento donde fueron a grabar. Sí, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí me acuerdo. Cuando yo estaba en la cocina, él estaba en la grada ispiándome, me decía, gatito, viéndome. Y no se movía de ahí hasta que yo terminaba de cocinar. Y no crea que yo iba a estar comiendo y él iba a estar encima, ¿no? Él se iba a echar. Y cuando yo lo llamaba que él iba a dar comida, comía y se volvía a echar. Pero cuando yo me acostaba en la maca, él se subía. Y me pasaba la cola y le hacía con las manitas. Con las manitas le hacen masajes, así. Ajá, me hacía masajes. Entonces eso me fue ganando, me fue ganando, hasta que el gato empezó a dormir conmigo. El gato dormía conmigo y solo bajaba abajo a la primera planta donde tenía su arenero. Entonces esas necesidades, porque me tocaba que haga la puerta en cuarto abierta, porque él salía. Y se volvía a subir y se me volvía a chollar en esto de aquí, así para arriba. Limpiandas al chiquistrique, ¿no? Sí, yo no hay limpiandas, pero me hacía así bien rico. ¿Tienes masajes? Con las uñitas, ¿qué hacen así? Con las manitas, le hacen así. Sí, ¿vieras qué bonito? ¿Cómo hacen masajes? Entonces yo empecé a darle amor a ese gato y a darle amor y a darle amor, hasta que yo lo amé tanto. Que yo dije que... ¿Y qué él lo hizo? Un carro me lo mató. Ajá, un carro me lo mató. Me acuerdo de esa vez. A eso le tengo miedo yo, porque yo lo encaminé. Me acuerdo de esa vez, pero no andaba llorando. O contó, o contó, que andaba llorando, no me acuerdo. Sí, sí. Yo aparentaba a la zorrita ahí conmigo. Es que yo me acuerdo de un gato que le mataron a ella, que andaba... No sé si dijeron o ella me ha dicho a mí que andaba llorando, algo así. Ajá, se hizo burla la zorrita que yo iba llorando con el gato. Y fue unos días que me enfermé de aquello. Oh. Y esos días, pues, porque yo vi como un carro me mató. Ah, sí, me acuerdo. Es que yo, yo me parece que... No sé si usted me contó o me contaron. Sí, le contaron. Le pasaron la información. Que andaba llorando por el gatito. Ajá. Que se le había matado un carro. Y me hacían burlas. Entonces yo ese día los putié y les dije que prefería mejor amar un animal y no un ser humano como ellos de basura. Porque se burlaban, porque yo mi gatito estaba ahí tirado. Ya, solo por eso le apaga las micheladas. Bueno, chicas. ¡Acuántala, maestra besó! ¡Bien! ¡Ay, ella! Nos despedimos, gente. Espero que les haya gustado. Saludos y nos vemos hasta la próxima. Saludos.